Voy a meter los 0.0 Pues vamos a notar muchísimo lo de la munición, pero bueno, no digo nada Cuéntate, cuéntate, cuéntate que moro Sergio, en vez de tener 50 balas teníamos 100, gilipollas En vez de 300, la otra tenía 600, en vez de 200, tenía 400 Hola, que tal la vida Ahí y.. Susitivamente Susitivamente Mátalo conño Estamos on fire Derás , derás , detrás Qué narices pasa aquí tío No me pegas mxe Lo siento tío, estás en medio ¿Qué coño es ese el ojo? ¿Ves? Eso es lo que te he dicho. Que había visto con el modo Hammer ese. ¡Eder! ¿Dónde estamos? Ha respawneado el bicho ese. ¡Chejo se ha caído! Pues yo me voy por aquí. ¡Ese, Chejo! ¡Chejo está en el fondo! ¡Eder! ¿Qué? ¡Para atrás! ¡Aquí! ¡Ven! ¿Dónde? ¡Vamos! ¿Qué coño? Yo lo he disparado por el perro. ¿Qué coño es esto? Vale, estarán cerrados hasta la nueva orden, ¿no? ¡Hostia, esqueleto! ¡Esqueletito! ¡Esqueletito que volando va! Vale, aquí arriba. ¿Qué hay? ¡Hostia! ¡Toro! ¡Toro machín! ¡Hala, lo que tenemos detrás! ¿Se puede abrir? ¡Aquí para adelante, aquí para adelante! Estoy a fuego, literalmente. ¡No! ¡Vale! ¡Cuidado detrás, detrás! En la cara. Vale, aquí se necesita la llave. ¡Bankobus! ¡Hostia! ¡Taca Pokémon! Vale. ¿Ya está? ¿Para esto eso lo había? Lo que se me ha puesto el puño. Ah, eso es por el botiquín rojo. ¡Oh! Acabando cierra. Necesitamos la puñetera llave azul. A tope. Eh, había algo, eh. Ah, mira. Ahí. ¿Eso qué era? ¿Qué? ¿Esto se abriera o algo? ¡Eh! ¡Sí, sí, sí, sí! Y se atacan entre ellos, a tope. Joder con las balas tres dirigidas, tío. ¡Wiii! ¡Hala! Morido. ¡Súbete al conducto! ¿Y qué se hace aquí? Un cartel. ¡Comerte! ¡Ah, mira, mira! ¡Soy un hacker! Y como no, ya hemos perdido a Chejo. ¿Y ahora qué? ¡Cheje! Pues nada. A comerte un colín, porque otra cosa ya me dirás tú. Un colín, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! No lo pillo. No lo estás cogiendo, tío. Jugando a los lus. ¿Estos lo dan? ¡Hala, esto! ¡Hijo de macho! ¡Hostia! ¡No os peléis! ¡No os peléis! ¡Corred para adelante! ¿Qué es esto? Hay muchas cosas aquí arriba. Vale, aquí, aquí, aquí. ¿Qué viene, Paco? ¡Hostia! ¿Vale? Mira lo que hay allá al fondo. ¡Oh, shit! ¡Hijo de puta! Bueno, y el manco detrás. ¡Eh! ¡El de fuego! ¡Hijo de fruta! ¡Que me mata, tío! ¡Estoy morido! Un carabelo. ¡Estoy morido, Chan! ¿Dónde está? ¡Eh! ¿Dónde coño estaba eso ahora, tío? ¡Oh, soy invisible, tío! ¿Qué coño de dónde salen todos estos bichos, tío? ¡Hostia puta! Vale, tocha, tocha. ¡Toma por culo! ¡Oh, Dios! ¡La santa madre! ¡Toma por culo la tocha! ¡Qué mucho bichos, eh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Toma! ¡Toma lucecitas por todos lados! ¡Espérate! ¡No! ¡Ah! ¡Y me morí! ¡Me mata de un fuego, tío! ¡Oh! ¡Has desvelado un secreto! A ver, bueno, ya empieza el caos. Ya está. Es que es imposible. Cuando empieza el caos es imposible pegarse. ¡No, que me muerde! ¿Y aquí qué hay? Aparte de mierda. Hola, ¿qué tal? Veo la calavera roja. ¡Ah, vale, vale, vale! Ven. Tenemos la calavera azul, eh. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues entonces podemos ir para atrás otra vez. Aquí había otro, ¿no? Mira, he pulsado un botón. ¿Tú qué? A tomar por culo, manco. Vale, pues la... ¿Dónde estaba lo de la llave azul? Ahí no era. Era por aquí, ¿verdad? Acá arriba está la roja. La llave azul estaba... Sí, sí, sí. Era por aquí arriba. Y está la roja. ¿Aquí era la roja? No, mira, azul. Mira, está la roja aquí detrás de esta. Ah, bueno, claro. Sí, sí, sí. Sí, tiene lógica. ¡Adiós! ¿Eh? ¿Qué hace esto aquí dentro? ¡Joder! ¡Madre mía! Yo sin más, eh. Me estoy llevando unos fogonazos. A mí me han reventado la cabeza. ¡Qué tolancho! Vale, a ver. El caso es encontrar ahora... Tenemos la calavera roja. ¡Ah! ¿Y dónde había una puerta...? ¿Alguno ha visto alguna puerta roja? ¿Dónde las calaveras de la casa aquella? No han ni peado la cara. Chejo le ha dado antes a un botón. Así que a lo mejor se ha abierto ahora. No. No, no, no. No, pero digo la casa aquella. La que tenía las calaveras en todas las puertas. Sí, sí. Esa es la que ha estado ahí. Y ya te digo yo que no. Menos mal que se matan entre ellos. Porque si no... Soul Silver. Pobre la madre mía. ¿Era aquí arriba? No, aquí arriba... ¡Ay, Dios! Debe haber algún interruptor o alguna mierda... Para quitar las calaveras esas. ¿El qué? No, en esta de ahí puede pasar. ¡Oh, Dios! Pero este era un secreto y ya lo he determinado yo. ¡Madre mía! ¿Cojones? ¿Y cómo es que te puedes meter por el otro? Es como para asomarse, tío. De la que te asoma está muerto ya. Yo antes he gastado la munición de la tocha y no debía encima haberlo hecho. Bueno, hay munición de lanzacohetes. Así que si os ponéis cariñosos con ellos... ¡Joder! ¡No puedo ni spawnear! ¡Están haciendo spawn kill! Han quitado la puerta azul y aquí una calavera roja. ¡Joder! La calavera roja ya la hemos cogido. ¿A dónde qué? Pues ni puta idea. Mira, menos mal que se matan entre ellos. ¡Ay, Dios lo que hay ahí metido! Es que el tonto del juego está aquí dentro. En el spawn. Sí. ¡Ya, ya, ya, ya! Está tirando jaduken. ¡Jaduken! ¡Mira cómo se muerden! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mira! ¡Oh! Vale, y aquí dentro... ¿Había algo? ¿O no había algo? ¡Oh! Un super escopetón. ¡Oh! Bien, 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 bien. ¿Aquí arriba? No, esto es el... Esto es el spam, tío. ¡Boom! Acordaros que en el spam hay para salir por la parte de arriba. Así que en caso de emergencia... ¡A ver! Pero qué cojones, tío. Es que es todo... O sea, el mapa es tan pequeño que por cojones teníamos que encontrar algo. No, más... Sí, más me vale estar mirando si no quiero comerme... ¡Oh! ¡Míralo! Se enfrentan entre ellos. Pero yo supuestamente está aquí, supuestamente. Mira el mapa. ¡Eh! ¿Quién ha abierto esto? Yo. ¡Míralo! Claro, algo era ello. Mira... Es que no miramos el mapa. Ahí está. Es que no se puede mirar el mapa. Es que no es que... O sea, que no lo miremos. Ya te lo he mirado y me han mordido el culo. ¿Por qué te mueves? ¿Qué has hecho? No sé, se ha encendido una por ahí arriba. Ya están. Son tranquilos. Son pequeñitos. Llave roja. ¡Hostia, Torito-chan! ¡Uh! ¡Llave roja! ¿La tenemos? ¡Llave roja! ¡Hostia! Puedo subir por aquí, ¿verdad? Venga, investigar, Sergio. Por aquí, ven. ¡Hijos de la gran... ¡Hijos de la gran fucking! ¡Fucking madre que os parió! ¡Me han encerrado aquí! A la otra puerta roja. ¡Corre! ¡No me jodas! ¡Esperadme, boludos! Vale, y ahora... ¡Ah, ahí! ¡Ah, amigo! Y ahora aquí se pongo que... ¡Qué cojones! ¡Se ha abierto! ¡No! ¡No! ¡Oh, shit! ¿Dónde estáis? Arriba en un sitio... ¡Ahí por Dios que hay un tuntún! ¡Hola, tuntún! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No sé cómo he esquivado eso, pero vale! ¡Vale, esqueletito-chan! ¡Ah! ¡Qué me ha pegado! ¡Vale, aquí! ¡Secreto! ¡Dentrás, detrás! ¡Qué cojones! ¡Mierda! ¿Para qué tiro por aquí? Pues bueno, no ha sido mala idea. ¡Me da el tuntún! ¡Ah! ¡Me ha dicho hola, buenos días! ¡Me da el tuntún! ¡Ah! ¡Mírame! ¡Joder! Yo creía que no me iba a dar hasta ahí, ¿vale? O sea, yo he ido todo confiado. Bueno, 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 no me dispares, no me dispares, no me dispares, no me dispares. Vale. ¡Me veo la llave azul! ¿Y la amarilla? ¡Mira, mira, mira! ¡Había un interruptor, eh! ¡Ah, mira! ¡Se ha abierto esto ahora! ¡No! Vale, Eder, ya sé lo que hay que hacer. ¡Voyme para atrás! Mira, aquí ahora hay un interruptor. Y al abrir esto, se abre la principal. ¡Vení! ¡Ay, Dios mío! Aquí un botón. Ya he pulsado un botón. Y este botón, Uruchu, está abriendo esto. Mira, no, no, el puente este. Y ahora de aquí, supongo que aquí abajo. Ahora de aquí para abajo. Ahora, 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 ¿ahora aquí qué? Ahora a muerte. No. Si os quitáis del medio. Hola, Tuntún. Dale, 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 a la de arriba, joder. Un carabelo. Mira, 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 está subiendo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Whatafuckin. O sea, todo esto para aquí sirve. Mira, el puente este está abierto. Llave azul. Vale, el de arriba, el de arriba. Ahí. Para curarme. Venga, venga. Vale, la puerta azul ahora. Ala, 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 aquí. Aquí enfrente, aquí enfrente. Toma. Vale. Hay una llave ahí abajo, eh. Ah, mira, la llave amarilla está ahí arriba. Aquí no hay. Ah, vale, por el otro lado. Tengo la llave amarilla ya. Adiós, me ha reventado. ¿Tienen la amarilla? Hola. Sí. No puedo abrir esto. Ha salido, ya ha salido un botón. ¡Ay, es verdad! A ver. ¿Qué hace? Abrir esto. O sea, ha abierto la puertecita esta, sin más. ¡Oh! ¡Y un botón rápido! ¡No, no, no! ¡Que me caigo! ¡Ah! No, 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 no. Con la llave amarilla que se abre. Pues, eh, dándole a la calavera que le he dado yo hace un rato. No me dejan. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no sé cómo no muero! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estoy ahora? ¡Puto Tuntún me ha disparado en toda cara el tío! No, por favor, no te pongas en medio. ¡Oh, shit! ¡Ay! ¡Soul! Estoy en una zona completamente distinta, eh. ¡Me muero! ¡Tío, es que está el Tuntún en la puta puerta! ¿Cómo coño voy a subir ahí? Corriendo. ¡Chejo! ¡Chejo! ¡Au! ¡Que te caneo! No, ya me han hecho todas las por detrás. Yo es que eso no te lo haría jamás, tío. ¿Cómo que no? No jamás, porque me da mucho asco. Mentira. Bueno, la verdad es que no. A ver. Puerta amarilla. ¡Hostia puta, tío! Puerta amarilla no, gritos de dolor. ¡Joder! ¡Es que te metes ahí y está el puto Tuntún. A ver quién cojones es el guapo, ¿sabes? ¡Yo con los pacotes! ¡Vale, ha salido, ha salido! No sé, se abren muchas cosas. ¡Con hijoputa! Se abren muchas cosas, Chejo. Tengo miedo. ¡Chejo! ¡Chejo! ¡Ayuda! ¡No puedo salir de aquí! ¡No, yo tampoco! ¡A ver, aquí, 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 aquí! ¡Hola! ¡Uh! ¡Arma tocha! ¡Joder, me he caído! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¿Por dónde es? ¡Por aquí! ¡No! ¡He visto la muerte! ¡He visto la muerte! ¡He visto la muerte! ¡He visto algo en tu cara! ¡Joder! ¡He pulsado un botono! ¡Adiós! Sí, sí, me parece muy bien el botono, pero es que, ¿sabes? Hay un pequeño... ¡Hola, Tuntún! ¡Adiós, Tuntún! Hay una pequeña madre en el camino. ¡Pfff! 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 No sé cómo no me ha dado, pero vale. ¡No! ¡Puto Chejo! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Salta aquí, Lenzo! ¡Mira! ¿Y dónde es ahí? ¡Aquí! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pues mira el mapa! ¡Oh, shit! ¡Una araña! ¿Y dónde es aquí? ¡Qué cojones! ¿Dónde es aquí? ¡Ah, vale! Esto es un ascensor... ¿Dónde está? Un ascensor no yutro. Por ese lado ya he ido yo, Sergio. A ver, ¿esto qué es? ¿Un laberinto? Vale, creo que ya sé dónde está. ¡Hostia! ¡Ay! ¡Me atascó contigo, tío! Se va abriendo a trozos. Ahora volvemos y se habrá abierto más en este. ¡Joder! ¡Pero es que... ¡No, eh! Parece que hay una pared... ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ether! Voy. Vale, ahora se ha abierto otra en otro lado. Aquí, míralo. Vale, ahora en el otro lado. ¿No se ha abierto aquí nada? Habrá sido en el anterior. ¡Bueno! ¡Aquí, el ejercito! ¡Puto Tuntún! Vale. Que hay nuevo. ¿Qué? Te cojo un misil y te veo. ¿No? ¿De qué me suena este puto mapa, tío? No sé, pero no podemos salir. Esto no ha sensado. ¡Ahí va! ¿De qué me suena este mapa, tío? ¡Ay, Dios! ¡No me puede sonar más! Lo malo es que... Me ha quedado bien, gano. ¡Ay, Dios, no! ¡Hala, hala! Niño, ¿qué has hecho? Reventadme con lanzagüentes. Vale, ya sé de qué me suena. Este mapa es la puta polla. Pero aquí... Pero aquí... ¡Hostia, aquí respameando todo el rato va a ser infernal, eh! ¡Hostia! 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 ¡Oh, shit! Este mapa es infernal, eh. No vamos a poder hacerlo. Ya te digo yo. ¡Eh, eh! Ya te digo yo. Yo puedo. No, pero... Yo... 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 Yo lo que había ahí. ¿Qué más que hacen todos ahí? ¡Joder, my life! Es que qué coño hacen todos los metidos ahí. ¡Oh, una puerta! ¡Dios! ¡Oh! ¡Sousi! 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 ¿Por aquí? ¡Ah! ¡Te han muerto! No sé. Hay enemigos invisibles por toda parte. Y una puerta. ¡Ah! Yo también soy invisible. Aquí hay otra. ¡No! Pues yo soy mortal. Es un pecado tuyo. Pues... Pues... Vale, he pusado un botón. Pues tú eres tonto. Por aquí no hay nada, ¿no? No. Esto es el 3-span. ¿Y para qué sirve este secreto? Para hacerte secretos. Se ha abierto una puerta y no había nada. Mira, a ver. Toca las paredes. Sí. Yo te aviso, por si acaso. Como eres cortito... No. Pensé que te pulso y no hay nada. Ah, sí. Había un botón ahí. Sí, pero esto se había bajado y ahora ya no baja. ¿En serio? Ah, pues debe ser el botón de Chejo. Chejo, da el botón. ¿Eh? O sea, aquí no hay botón. ¿Qué? ¿No estás diciendo un botón en no sé qué pollas? Que hay una cara, pero que no hay un botón. Vale, 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 vale. Dejarme en paz, dejarme en paz. Ah, he comido el culito. ¿Alguna mierda de estas tiene que ser para encender? ¡Hostia, otra vez esa puta habitación! ¡No! ¡No! Sobreviví. No sé cómo, pero vale. Es curioso. Me acuerdo de que este mapa salían un montón de bichos y demás, pero no me acuerdo de nada de cómo sacarlo, tío. Adiós, Sergio. ¡Quita, coño! ¡Dios mío, tío! ¡Dios mío! ¿Pero esto qué es? ¿Soul? Sí, que yo de aquí no salgo. Pero por lo demás... Pues sí. Encontro la llave amarilla. Vale, ahora yo encuentro la puerta. Vale, ¿y esto qué hace? ¡Ah! ¡No! ¡Muerte hace! ¡No te jame en paz! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, que hay inmortal ahí, que no me entero! ¡No, toma por el culo, tío! ¡Tío, aquí hay un botón! ¡Dios! ¡Y espérate tú lo que...! ¡Hombre, te doy un poco de velocidad, ¿te quejas? ¿Te ha visto algo? ¡Ah, ya ve, azul! ¡Hala, ya está! Ya se me ha pasado el nivel. Sí, ahora hay que ir otra vez a la puerta. ¡Chejo! Que tú que estás fuera, me va a la puerta. ¿Dónde está? Pasando los pilares, esto. ¿Cuánto inicio? ¡Joder! ¡Corred! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uuuh! Es que este, Chejo, que poca memoria, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿De qué me suena esto? No sé, la música mola. A mí me suena todo de todo. ¡Pumba! ¡Eh! ¡Botón aquí! ¡Ah! ¡Pu! ¡Pu! ¡Eh! ¡Eh! Puto cabrón. ¡Aaah! Hola. ¡Hola! Vale. Ah, esto es lo que ha abierto Chejo. Chejo, eso. Es un Chejo, eso. Un tun tun. Otro tun tun, tío. Sí. El puto medio. Dice hola. ¿Cómo está? Muy bien. ¡Me estás de broma, tío! Sí, ya se va a respawnear. ¡Moriros! ¡Moriros! ¡Joder! ¡Moriros! ¡Dios! ¡De puta forma! Y por los costados, que hay cosas... ¡Ay, Dios! Chicos, escuchadme. Se necesita una llave roja, amarilla y azul para el final. Qué bien. No sé, estoy abriendo aquí. Eh... Vale, entonces... Lo de los bordes es para ir al final. Así que hay que entrar. Jeje. ¡Taca, Pokémon! YOLO for life. Me la he comido. Me la he fucking comido. ¿Qué cojones? ¿Dónde estoy? A ver, a ver. ¡Negociemos, por favor! ¡Quieto! ¡Tun, tun! ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun! ¡Que no puedo salir de aquí, tío! Yo estoy en una arena de muerte. Yo estoy... ¿Dónde estoy? Estoy en una arena y no puedo salir, tío. Nada, macho, que por su polla que no salgo, eh. Hola, Deltun. Ah, bueno, mira. Chejo, tira para adelante. No, por aquí. ¡Están mordiendo el tun, tun! ¡Tun, tun, tun! Hay un botón aquí. ¿Por qué hay un botón aquí? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tengo los huevos de corbata! ¡Por favor, por favor! ¿Por dónde voy? ¿Y esta arena para qué sirve? ¿Qué coño? ¡No! ¡No, había encontrado la llave roja! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Tun, tun, 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 por favor! ¡Seamos amigos! ¿Habéis... ¿Habéis conseguido alguna llave? No, la había encontrado yo, pero no he podido cogerla. Me han matado antes. Pero no sé cómo llegar. Bueno, yo estoy peleando con el Tuntun. A lo mejor hay que pelear contra él. Tengo la llave roja. 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 Vale, 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 vale. Yo estoy al lado del Tuntun. Hay que conseguir la amarilla y la azul. Yo llevo peleando contra él dos años. Hay que conseguir la amarilla y la azul. Aunque no sé si podrán pasar con una de las dos nomás. ¿Para nada? No. O sea... ¿Me he empatido con este hombre para que no me den nada? Sí, va a respawnear también. Me queda sin munición. Mira, aquí está el azul. Hux. Mira, ya ha respawneo alguien. ¡Hostia! No, no, no. Que le den, que le den. Sal de aquí, sal de aquí. ¡Hada! Mi cojones salgo aquí. Es que no me va a quedar otra más que ir por aquí. Ah, mira, hay una calavera aquí. No hay nada, nada aquí. No. Vale, munición de escopeta. ¡Ah! Esto no es la escopeta. ¿Por aquí? Oh, mi cara. Me encanta esto de que llegas a un punto muerto. ¿Qué cojones han sido esos gritos? Ah, ¿qué es esto para abrirlo? ¡Ah! ¡Hola, Eder! Yo sé. ¡Oh! ¡Soul Sinuki! ¿Qué? ¿A dónde he ido? Estás en la arena, ¿no? No, no, no. ¡Llave roja! ¡Llave roja! Esa es la que he cogido yo antes. Sí. Joder, otra vez la arena. ¿En serio? Mira, se están disparando entre ellos. Bueno, yo... ¿Sabéis? Yo no me meto en nada. Vosotros en vuestras tifulcas... A ver, a ver... A ver, a ver... Dejadme en paz. ¿Por aquí? ¿En serio? ¡Joder! ¿Por qué no te midis? Vale, esto es para abrir... ¿Por qué no se abre más? What the fuck? ¡Ah, mira! He encontrado un secreto y cinco portales. Vale, yo he abierto... Creo que esto es el camino para ir a algún lado, ¿eh? Eh... Oigo al Tuntún y eso me acojona bastante. Sí, yo estoy en la torre del Tuntún. Ah, muerto. Mira, venid conmigo. Venid conmigo. Venid al spawn. Yo estoy aquí. Espérate que a lo mejor encuentro... No, aquí no hay nada. Tengo que me sigáis, que eso molaba bastante. Yo el caso es que no sé cómo salir de aquí. Así que hasta que no salga... Eh, por aquí. Vale, tiene pinta que por ahí hay algo. ¡Ah, esto! Y yo he ido por otro lado, ¿en serio? ¡Vacá! Venid al spawn. Bueno, porque yo salí en el inicio. ¡Chejo! ¿Estás en spawn? Espera, yo te estoy yendo. ¿Qué cojones es esto, tío? Mira, ya tengo cien balas en la escopeta. ¿Qué pasa aquí? Venid al spawn. ¿Por qué? Para un sitio que he encontrado un secreto chulo. ¿Dónde estás? Ven por aquí, ven por aquí. Por aquí. Ah, si yo ya he ido por aquí antes. ¿Y por el otro camino aquí también? ¿Esto? No, por aquí no. Vale. Cuidado que bajan las paredes. Por aquí. Madre, asqueroso. Vete aquí, Nelson. ¿Dónde estás? Es que no sé yo. Me he metido por otra puerta. ¡Ay va, Dios! ¿Pero qué hay aquí afuera? Nelson. Hola. Es que mira... ¡Ay va! ¡Un ordenador! Mira, aquí, ven. Cuidado. Por aquí. Mira. ¡Cojones, tío! ¡Qué manía con respamear en sitios donde aparecen bichos! ¡Ah, sí! ¿Aquí antes he estado yo aquí? Esos portales conectan bastantes sitios al parecer. Vale, pues habrá que ir mirándome a mí, eh. Era por aquí, tío. Ah, no. Era cayendo por aquí, ¿no? Llame roja. Mira, además se cae aquí directamente. ¡No! Será posible. Me ha pillado la puerta, tío. Yo me he caído al agua. Tonto, ya te he visto. ¿Pilla la mierda? Chejoso, que te vea el culo. No, es para mí mío. Es para mí mío. Vamos a probar más portales. Chejo. No avances. Ven para atrás. No. No. Sí. Que los portales estos digo yo que no llevarán a algún lado. Ya, no. Ya se abre. Pero... ¿Eh? Pero... ¿Eh? ¿Qué hay? Esto será para bajarlo fijo, ¿no? No entiendo yo esto. Pero vale. Ah, habrá sido para bajar esto. Estoy en la arena ahora. La arena es ahí una llave azul. Es que no sé cómo llegar. A ver, me tenían que spamear así, tío. ¿Eh? ¿En serio? ¡No! ¡La llave amarilla, tío! Vale. Te has aparecido en la torre del Tuntum, ¿al que sí? No, 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 no. Creo que no era la torre del Tuntum, pero... No me hagas tampoco mucho caso. Vale. Me acuerdo de qué portal me he metido, pero... ¡Dios! Es que justo han respameado los bichos y ha sido como... Bueno, GG. Me acabo hiriendo yo, tío. Tenía portalera. Eh, abajo a la izquierda. Pero cógete otro. Pues el del centro. Estoy en la torre del Tuntum. ¡Hola! Vale, ya está. Llave amarilla. Y... He tocado una calavera. Sí. Me falta el azul. Mamá, lo tienes. Nelson, métete en el del centro. Nelson, métete en el del centro. ¡Eh! 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 ¡Hola! Y el del centro... Es para... Métete. ¡Me cago en Dios! Me he caído al agua. Y encima con 20 de vida. Yo soy aplastado por la puerta esa mierda. Joder, yo antes he pasado sin más y creía que no me iba a hacer nada y... Ha sido muy gratificante. Estoy muerto, tío. Aparta, coge el azul. ¡No me digas! Menos mal que aquí hay munición de escopete y botiquines para dar, regalar y yo qué sé. Lo que te dé la gana, tío. Voy a probar e intentar pasar. ¿Has dicho el portal del medio? Sí, vete por el medio. ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Al fin! ¿Sabes dónde te llevaba la del medio? Ah, el Tuntun. Ah, el centro del Tuntun. Es que eres más cabrón. Ahí va. Jajajaja. ¡Mira, hay uno detrás! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sos malos! ¡O un malvado! ¡Ah! ¡¿Y esto dónde lleva? ¡Ah! ¡Ah y te queda! ¡Jajaja! ¿Qué es la aquí? ¿Qué coño? ¿Qué es la aquí? Jajaja. ¿Es la aquí? Yo no sé Había salido un portal ahora Cago en la puta Hostia ¿Qué es esto? ¿Por qué bajar? Hay un botón Hola Hay un tuntún Ya lo he visto ¿Un tuntún solo? Joder, un tuntún y una mega araña Vale ¿Qué hacemos? Pues, a ver Cogemos armatocha Yo quiero una gnipe Cogemos armatocha Nos metemos todos como locos Y algunos sobrevivirán Abre la puerta, abre la puerta Dios No les doy, tío Vale, ahí, ahí, ahí les doy He tirado el tuntún Au Oh, 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 oh Tía Ay, Dios, hay el torito-chan ahí al fondo Y un tío a fuego Aaaaah Soul-saber Sí A ver, por aquí abajo había un Soul-soul Hay un tuntún Adiós No, 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 tuntún Porfavor, porfavor, porfavor Tuntún malo Tuntún caca Joder, mira que soy tonto, tío Hay que bordear esto Hay que bordearlo Adiós, torito-chan Otro tuntún Otro tuntún Madre mía Adiós Vale ¿Ahora qué? ¡Aaah! ¡Me he equivocado! ¡No! ¡Aaah! ¡Habéis caído! ¡No! 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 ¡Eden! ¡No! ¡Eden! Ya habéis caído Ahí había una sorpresita ¿Y aquí qué? ¿Dónde estoy yendo? ¡Armadura! ¡Aaah! 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 ¿Por aquí se vuelve? ¡Aaah! 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 ¡No he morido! ¡Aaah! ¡Eso es porque me he cubrido! ¡Aaah! ¡Oh, por Dios! ¿Esto es el respam? ¡Ah, vale! ¡Wow! ¡Me he gastado! ¡Ah, vale! ¡No, no, no! ¡Señor Fuego-chan! ¡No! Tengo un ascensor ¡Esto no puede ser así, eh! ¡Esta falta de respeto! ¡Bueno! ¡Pfff! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Tutum! ¡Pfff! ¡Te disparó! ¡Te disparó creyendo que eras malo, tío! Bueno, en realidad eres malo ¡No! ¿Qué coño? ¿Y yo no paso? Yo me he metido aquí en un sitio muy raro ¿En serio, tío? ¡Ay, Dios! ¡Qué coño! ¡Qué mierda! ¡Me he llevado al principio! ¡Hola, Eder! ¡Hola! No sé cómo hemos llevado a estar los dos pero bueno, vale ¡Ay, Dios! ¡Bájate! ¡Ay! ¡Esa música es de juego! ¡Sí! ¡Lel! ¡Mira! ¡Va aquí! ¿Dónde cojones cofueños hacemos aquí? No, no sé, tío Algo, algo habrá que hacer ¡Eh! ¡A un portal, mira! ¿Dónde estoy? ¡Hola! Eh... Bueno, aparte de haber una cantidad de bichos un poco... En fin... ¡Ay, Dios! ¡Detrás, Eder! ¡Fortal detrás! No puedo... ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios, putas calaveras! ¡Fortal! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Que te vuelven otra vez al principio! Sí... Esa es por qué pasa yo, Andai ¡Hay fuego, Chan! ¡No, por favor! ¡Niun! 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 ¡Quiere pasar a mierda, tío! ¿Qué? ¿Tenéis una manía de...? ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! En la habitación en la que estabamos si ibas hasta el fondo te pasaras el nivel ¡No, me jodas, tío! ¡Lo, el mira! ¡Lo están sodomizando! Pfff... ¿Otro mapa que me suena de algo? Ah, amigo, ya sé de qué ¿Y aquí qué hago? ¿Y por cuál me meto? ¿Ya se habla otra vez aquí? ¿Es que no se puede avanzar? Vale, aquí sí ¡Cómo en Dios, tío! ¿Sería muerto de un escopetazo cada uno? ¿Qué? ¿Otro vez? Vale, y ahora... Supongo que el telepor este de aquí Es un puzzle Sí, un puzzle del copón Vale, pues habrá que coger el telepor otra vez ¿Qué? No, no, si no queda A no ser que sean algunas paredes de estas No, pero si es que esto no... Yo no al menos en el mapa no veo nada Ahora me voy a pulsar estos botones... ¿En un orden? No, pero va a soltar No, porque cuando salimos... O sea, no se puede salir Si es que tampoco se puede volver, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Joder, si es que solo hay un telepor? Esto no puede ser así, ¿eh? Ah, ¿qué coño hace eso ahí? Vale, en el... No, aquí se requiere la llave amarilla Yo creo y pienso que esta botónica ha pulsado en el norte ¿Tú piensas? ¿En qué orden? Tejo, ¿en qué orden? ¿En qué orden si ya están todos pulsados? ¿Tú ves acaso que se reseten o algo? ¿Para pegar un tiro? Sí, claro Mira, ya está hostia Hostia Ahí va, hostia, hostia Ya está tú, hostia Ahí va ¿Qué ha sido ese tu tío? Mira, hasta mañana Ah, mira ¿Qué orden y qué polla? Si no has hecho una mierda Mentiroso Yo derecha Yo izquierda Izquierda Yo centro derecha En izquierda había un botón A la izquierda había un botón Bueno, aparte de respamearse aquí porque sí Ah, mira, hemos abierto Hemos conectado el spam con esto Calavera amarilla Make a spin Vale, cara Mira, ya podemos ir otra vez al spam Ahora supongo que se abrirá Aparta la llave azul y roja Ala, 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 ala Vale, madre Bueno, yo esquivo todas las bolas Pero no, ¿sabes? No Traje, traje, traje Ay, tío, es lo que hay ahí arriba Por favor, por favor, por favor Traje Hola Hola Otro, nena Traje, traje, traje ¿De aquí qué se hace? No sé Mira, arriba Y me morí Otro que baja Ya va azul Ala Vale, la roja está allí Pero ¿cómo? Ah, vale, ya sé cómo Y ahora con la azul, ¿qué? ¿Dónde? Au Eh, bordear el... La plataforma Eh, fuck Y hay una puerta azul Y ahí ya, pues eso Más que borrar Vale, ahora aquí Vale, ahora aquí está para la puerta azul Y ahora de aquí Vale, cogerla, cogerla Y aquí la roja ¿La has cogido? Sí Vale, perfecto Trabajo en equipo, señores Vale, y ahora digo yo que con la puerta roja Llegamos al final Soy un machín Oh, shit No tengo munición Vale, vale Hay mucha mierda ahí fuera Uy, Dios Ya verás tú ¡Topa dentro! ¡Wow! Vamos a salir al fin del mundo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me fui a la puta! Toma Eh, fuck my shit Le va bajando la vida a tope A tope, a tope, a tope Oh, shit ¡No! ¡Ya! ¡Uf! ¡No, sube! El carayaba azul No, 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 no ¡No! ¡N! ¡N! Hay que venir pa' acá ¿No sabré esto? Bueno, aparte de que le han hecho Le han hecho fusfatín al pobre Al pobre que está colgado Ahora aquí ¡A la venga! ¡Ja, ja, 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 ja! Se ha conectado un tal player Chejo tu IP es pública Se puede conectar cualquiera Si tiene la contraseña Yo no he tenido que poner contraseña Yo tampoco Este Chejo Se ha pirao ¿Dónde cojones he caído? Aquí se ha abierto una puerta Necesitamos una puerta azul O sea una llave azul No me digas No te agaches Esto es caca de la buena Ah sube Puerta roja He pulsado un botón Dios muérete ya ¿Vale aquí algo? No A ver el botón este cuando lo bajo se sube atrás Mira a ver donde ¿Qué se ha abierto esto? Es que tiene que estar ahí Tío Tiene que O sea esto conecta con algo O sea esto Esto tiene que conectar de alguna manera ¿Cómo? No lo sé No se abre Aquí una pegatina Pegatina no Es una pegatina Eso no es una pegatina tío Yo creo que sí Mira TP Mira allá va azul No Uy ya sé donde hírculo Allá va azul Vale Venga A ver otra vez la puerta La llave roja Hostia puta tío La llave roja Cállate ¿Esto qué? No Ah What? ¿En serio? No ríais que tampoco había avanzado tío Cojones Pero es que me ha hecho gracia Es que vamos mirando Se sube hasta eso Y te cierra la puerta Ahora sí que quiero salir Y no sé cómo se abre esta mierda tío What the fuck Ahora qué El funcionamiento de esta mierda No entiendo Y además le doy a las puertas Y a veces no se abre Saca la consola Y escribe kill Kill Ah Ah por culo Uy A ti casi Si que te saco No puedes Si que puedo Joder Ahora con la llave Que coño Por aquí No aquí no era Era la otra La del otro lado No Tenía como una cara de alien Ahí Joder 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 Y me tiro otra vez en la misma Uy este juego me lía demasiado tío Sufre Por aquí Joder por favor Por favor Así se pone la roja Aquí arriba Pero es que no me dejan Putos bichos asquerosos Se tratan los huevos de ellos Ya Sulfir Y ya está No había nada más Bueno me está pegando Que asco de mapa tío Vale Y yo no muero A tope Pues uno se ha prendido Ay dios Y no sé como no me ha hecho daño otra vez Soy inmortal Ay dios Oh shit Venga a explotar Explotar ¿Por qué no explota el bicho? Explota el bicho asqueroso Un botón Cuidado 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 Ya le has dado el botón tío Tírate ahora ¿A dónde? No sé Aquí Ah mira Ah pero si esto es lo de antes Ay dios Ay dios Oh shit Y el ordenador ese para qué coño sirve No sé Un puto botiquín de mierda Vamos a pepo Alá Tomad por saco Bueno había uno ahí Pero jejeje Me importa una mierda ¿Y ahora qué? Ah ¿Y ahora qué? ¿Dónde? ¿Ahora dónde? No No Sois unos casos Yo estoy avanzando Ah eh Como siempre Que ni avisan ni nada Joder putas calaveras Moriros ya Ya vuelve a haber otra vez la Yo no tengo Es que va a ratos tío Pero 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 No 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 Yo estoy mirando y no veo nada Ah coño su puta madre Chejo El borde Ve hacia atrás otra vez Yo oigo una araña Ay dios lo que hay aquí Yo oigo una mega araña Eso es lo que oigo Chejo ayúdame Chejo Chejo vámonos de aquí ya Hola Vale Uf ¿Eh? Se teletransporta Y ya Ah Me quemo Un tío de fuego Un tío de fuego Vale ¿Y ahora qué? Teleporto Un tío de fuego Tengo la llave dorada Ese hizo el tío de fuego Un tío de fuego Muerto No 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 chejo Ven Ahora que te suba ¿Dónde está la puerta amarilla? Dios lo que hay ahí Tú me vas a chejo Te esquiva Por abajo por abajo chejo Por abajo por abajo ¿Dónde está la puerta amarilla? No No he llegado No Ay dios Una araña fucking gigante Que me ha metido a la metralleta por el ano ¿Cómo? Que considerado es el mapa Nos dan munición solo de escopeta A ver Ahora El teleport Utiliza el teleport Dios es que eso no falla tío No me abandone A ver aquí dentro Vale aquí hay munición Y aquí hay una puerta ahora No hay nada más Chejo, nos vamos a tener que enfrentar Ay, teléfono Ya ven, naranja Sí, ahora ¿Ahora dónde está la puerta naranja? Que ya la había cogido yo Una mierda la has cogido tú Ya la había cogido yo antes Que no la has cogido, boludo Que sí, coño Si con la megaraña me he estado pegando yo antes ¿Qué dices, mentirosa? Si tú no has hecho nada No, que va Me estoy pasando yo todos los niveles Seguro Claro, tira para adelante Los bichos bloquean el camino Y adiós Party hard para los que vayan por detrás Jódete Ah, claro Es que vamos Hostia, hostia Es un castle lo que hay Sí, vamos Un castle, castle ¿Ahora qué? ¿Dónde está la puerta naranja? Ya había encontrado un caminito Un caminito extra Lo que pasa es que, bueno Magia Es que va de teleport la cosa Vale Y ahora aquí arriba Tengo que sobrevivir Al tío de fuego Uy Y al esquema ¡Oh, uy, uy, uy! Claro, claro Super balancer En la cara Venga, venga Vete a la mierda ya Alarmiento que hace Venga Venga, vienos Vienos A la f*** Mierda ¿Todos? ¿Cómo en la puta? ¿Cómo en la puta? Ataca en el zoom Ya está, ya está, ya está Limpio A ver, el de la izquierda Es el que he cogido antes ¡Uuuu! ¡No! Vale, y aquí Vale, aquí hay que explotar esto Vale, ahora con esto así Puedes avanzar ¿Quién ha llegado al final? ¿Eh? Yo creo que ya vale, ¿no? Yo creo que ya vale, ¿no? ¿Eh? ¿Quién ha llegado al final? ¿Eh? ¡Yo creo que ya vale! ¡Eh! 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 No sé Ha sido muy raro, ¿eh? Yo llego al final Hay como una clase de acantilado Me he tirado un poquito Y ya está No, esto tiene mala pinta Ya vale Ya vale, vale Sí, porque hay moco Hay moco cayendo del cielo ¡Taca! Hay moco cayendo del cielo O sea, eso es mala señal Ataca No No ¿Qué dice hard de mataros? Ataca Es que de verdad, ¿eh? Hostia, puti No No A ver, ¿no se supone que terminamos? Sí Pues terminar Termina ¿Termina? ¡Cambio es tuyo!